La periodista Marta Figueroa le dijo a Juan José Origel que recibió un mensaje por WhatsApp, del ex-manager de Juan Gabriel, en el que le dijo que el cantante grabó un tema nuevo y quería darle el adelanto a ella. La periodista dijo que en el transcurso de la semana hará una revelación que provocará que todos se queden con la boca abierta. Confirman a Ivanka Trump y Mike Pence en toma de protesta de AMLO Video. Algunos migrantes existen de su sueño, buscan empleo en México dijo que para ella Juan Gabriel sí está vivo, y mostró el audio con la canción que le habría enviado el divo de Juárez. La nueva canción de Juan Gabriel la conductora se mostró emocionada, y orgullosa de que el mensaje se lo enviaran a ella, y Pepillo Origel le dijo que estará pendiente del día 15 de diciembre, cuando Joaquín Muñoz dijo que Juan Gabriel reaparecerá. ¿Será que volverá metafóricamente? ¿Será que volverá en realidad virtual? ¿Está vivo literalmente? Las preguntas se hacen en redes sociales pero la teoría más fuerte es que el cantante no murió, aunque Patti Chapoy dijo que es una mentira que esté vivo. Internautas le ayudan con la investigación en los comentarios los usuarios expresaron que, la canción se llama Diles y fue escrita para Lucha Villa en los 80 Post of S. La Chapoy debe estar con dolor de panza pero de risa. Esta hazaña de Figueroa Jajaja su canción inédita poco a poquito van perdiendo credibilidad estos pseudo periodistas perdiste tu credibilidad como periodista Marta o Joaquín se burlo de ti. Ahí está tu canción para mí que es Mercadotecnia, y van a sacar un disco de él. En el video de YouTube de la canción, se leen comentarios como like si vienes porque Marta Figueroa dijo que Juan Gabriel le hizo este tema inédito. Gracias por ver el video.